Buen día Pedro Buenos días doctora Muchas gracias quiero agradecerle en nombre de todo el servicio que haya participe de este evento que es muy importante para nosotros tenerlo y escucharlo y quiero contarle que además como tenemos una red de cardiología infantil en todo el país va a llegar a todo el país a todos los hospitales de niños de Argentina y sus respectivos equipos de cardiología infantil en cada una de las provincias para nosotros es un honor tenerlo acá y poderlo escuchar así que muchas gracias Muchas gracias doctora le agradecido soy yo con ustedes realmente bueno la confianza puesta en mí con Luis nos conocemos hace mucho tiempo pero lo que usted me está comentando es una gran alegría porque hace tiempo que está habiendo un flujo bidireccional con pediatría y lo que estamos tratando de hacer prevención temprana y así como se establece una unidad funcional con los diabetólogos los nefrólogos que se conectan mucho con nosotros empezó a haber un diálogo cada vez más intenso con la pediatría los papás de los hijos que son atendidos por pediatras me los mandan a mí y nosotros le mandamos a los hijos obviamente a los pediatras para empezar a hacerlo el año pasado con una gran amiga la doctora Ángela Sardela hicimos en el Niños un satélite precongreso de la SAC sobre prevención primordial o sea que hay una actividad intensísima desarrollada por ustedes con el interés puesto en la prevención primordial y en la enfermedad cardiovascular es clave cortarla de cuajo cuando empieza ¿no? Claro sí, sí para nosotros es un punto muy importante y se avanzó muchísimo en eso ya hay estudios hechos en pacientes prematuros que nacen con bajo peso y se ve que después en la evolución estos chicos tienen hipercolesterolemia y otros elementos que van a llevarlos a la hipertensión arterial así que cada vez hay más estudios y bueno los cardíacos infantiles que hemos pensado siempre en patología estamos empezando a ver la parte de prevención así que cuando quiera cuando quiera Pedro si querés largamos empezamos excelente excelente primero antes que antes antes que nada te quería agradecer por estar acá con nosotros y te voy a presentar digamos el doctor Pedro Forcada es doctor en medicina es médico cardiólogo y especialista en hipertensión arterial y nos va a hablar de prevención primordial y mecánica vascular pedro cuando quieras subir tu presentación y te escuchamos bueno muchísimas gracias doctora Villa muchas gracias Ángel bueno Ángel es un gran amigo un entusiasta de todo lo que es la prevención cardiovascular desde los niños y compartimos muchas veces este sueño que se está dando ahora de que cada vez haya más actividades comunes entre nosotros y que hacemos mecánica vascular en el adulto y los que están trabajando en pediatría tratando de detectar la enfermedad vascular temprana la idea es que trataba de presentar algunas ideas sobre lo que es la prevención primordial y las aplicaciones de la mecánica cardiovascular que bueno Ángel es un entusiasta ya estaba haciendo mediciones de presión central y estaba trabajando con los niños en su hospital así que bueno quiero tratar de echar un poquito de luz y en realidad más que dar algo por cerrado quiero abrir una puerta y espero que tengamos más reuniones como esta ahora Ángel vos me dijiste que era una reunión con unos poquitos para discutir el tema y creo que hay toda una red como me contó la doctora así que bueno me alegra muchísimo que se haya amplificado así bueno como ustedes saben la enfermedad cardiovascular tiene un impacto a nivel mundial muy importante forma parte de lo que se conoce como enfermedades crónicas no transmisibles y prácticamente la enfermedad cardiovascular y la enfermedad oncológica lideran ese bloque pero la enfermedad cardiovascular es muchísimo más importante en ese sentido y es responsable de la mayor parte de la morbid mortalidad en los países desarrollados y en vías de desarrollo para nosotros los países que estamos en vías de desarrollo que es la gráfica de arriba a la derecha fíjense que comparado con los países desarrollados la enfermedad crónica no transmisible representa un 34% de las causas de morbid mortalidad en nuestros países representa el 67% o sea que más de las dos terceras partes la causa de mortalidad y de invalidez viene de origen de complicaciones cardiovasculares porque nosotros estamos en lo que se llama transición epidemiológica o sea nos afamos todavía del subdesarrollo y ya acabamos de caer en lo que es aumento de la expectativa de vida y el aumento de las cantidades de enfermedades crónicas no transmisibles esto nos pone en obligación de tratar de prevenir las enfermedades lo más temprano que se pueda porque como aumentamos la expectativa de vida lo que tenemos que tratar es tener jóvenes más sanos para que lleguemos a tener adultos que vivan más pero vivan mejor y no como está pasando ahora que están viviendo muy complicado con deterioro cognitivo con complicaciones cardiovasculares con retenimiento de procesos complejos y costosos en nuestro país están las encuestas nacionales de salud se desarrollan cada cinco años en forma regular desde el 2005 lo que vemos que se han estancado la hipertensión arterial y los lípidos lo que no sucedió así como les muestra estos cuadros que yo me tomé la atribución de recambiar los renglones para que queden más didácticos y podemos ver un crecimiento de casi el 50% de la diabetes un crecimiento de un 30% del sobrepeso y casi un 50% de la obesidad y este punto es muy importante porque esta epidemia no solo es de adultos esto se está viendo en pediatría y fundamentalmente cuando estaba en el austral habíamos hecho un relevamiento en las escuelas de origen mixto privadas y públicas y nosotros veíamos que uno cada diez chicos no hacían ningún tipo de actividad ni en el colegio ni fuera del colegio eran chicos que pasaban en promedio tres horas frente a las pantallas de las computadoras y el tiempo de sueño estaba reducido o sea que teníamos el territorio fértil para el desarrollo del síndrome metabólico y de todo lo que estamos tratando de prevenir o sea que estábamos yendo exactamente en los niños exactamente en el sentido contrario entonces el trabajo conjunto cambiar la mentalidad de los padres y que esto derrame sobre los hijos y cambie la conducta en las casas eso es sumamente importante para la prevención cardiovascular entonces pone de relieve el liderazgo absoluto de la enfermedad cardiovascular sobre la enfermedad oncológica sobre las infecciosas incluyendo coronavirus y todo lo que ustedes quieran ponerle del otro lado la balanza está terriblemente desbalanceada a favor de la enfermedad cardiovascular y digamos que con todo lo que ha sucedido con el aislamiento y demás que tiene impactos muy negativos sobre los factores de riesgo esto no va a disminuir sino que va a aumentar lo que estamos haciendo explicándolo desde nuestro querido fútbol que la mayoría de la gente maneja este lenguaje estamos jugando a los penales en prevención estamos jugando los últimos minutos del partido donde más gasta un paciente cuando pasa la puerta del hospital porque hay que hacer todos procedimientos costosos y vienen en tratamientos paliativos para tratar las complicaciones accidentes cerebrales infarto de miocardio y como ustedes pueden ver ahí concentra un millón de pacientes si nosotros nos planteáramos una estrategia de jugadas no sé qué quiere decir armar la jugada trabajaríamos con medidas mucho más económicas trabajaríamos en prevención primaria obviamente que de un millón nos vamos casi a 14 millones de pacientes susceptibles de ser tratados en forma preventiva pero desde el punto de vista de carga para el sistema sanitario que en este momento está en crisis por el envejecimiento de la población y la falta de aportantes para sostener a los jubilados enfermos que nosotros tenemos sería la forma de lograr tener jóvenes tratados precozmente para que los ancianos sean mucho más saludables vengo a volver al futuro porque yo empecé a hacer mecánica vascular en el año 2005 nuestro planteo era decir bueno usábamos tablas para calcular el riesgo pero a nadie se le ocurría que el órgano blanco de la esclerosis la arteria nadie la evaluaba la calculaba a ojo con tablas de riesgo entonces a nadie se le hubiera ocurrido calcular de la misma manera por el aspecto de un sujeto si es hipertenso o no es hipertenso le toman la pasión y ahí es donde nosotros planteamos evaluar las arterias y tratar de llegar lo más temprano posible obviamente que es diferente para un pediatra que para un adulto porque nosotros ya estamos trabajando con gente de 30 años 40 donde es lo más temprano que llegan a la prevención ya ahora están llegando chicos de 20 nosotros ya tenemos aterosclerosis en uno cada cinco de estos pacientes o sea que estamos lidiando con una patología que probablemente en los niños ustedes ya van a tener difusión endotelial y rigidez arterial los primeros estudios de Seller-Meyer de función endotelial los hizo en hijos de dislipénicos y estos chicos ya dilataban menos que los hijos de los pacientes que no tenían dislipenia entonces cuando yo era residente me jactaba de que había salvado cerebro o corazón porque había puesto un estén o sea estaba a la derecha del gráfico que ustedes tienen ahora en pantalla y obviamente lo que había que hacer era ir 15 años 20 años adelante y cortar el proceso en las etapas iniciales para poder prevenir la enfermedad cardiovascular este es el gráfico base de la charla digamos este gráfico nos muestra lo que estaba proponiendo antes que decir llegar antes del evento en la enfermedad preclínica intervenir en el factor de riesgo en lo que se llama prevención primaria y lo que hoy propusimos con Ángel es especialmente perdón especialmente a la izquierda abajo del gráfico prevención primordial yo había lo había resaltado porque esto es llegar antes de que el hijo del paciente cardiovascular el hijo del paciente con factor de riesgo exprese el factor de riesgo entonces ahí es el momento en que bueno para nosotros es lo ideal llegar en este momento fíjense que este gráfico nos expresa cómo se va instalando esto que yo les contaba ese terreno fértil del chico que está con sobrepeso que no hace ejercicio que come una alimentación rica en calorías y grasas saturadas entonces cómo va modificando su metabolismo y va preparando el terreno y las arterias van siguiendo el impacto de esos factores de riesgo desarrollando remodelado empiezan a engrosar su pared se empiezan a poner rígidas y obviamente a lo largo va a desarrollar la aterosclerosis pero cómo la raíz está acá y probablemente la doctora Villa destacaba que estaban estudiando los chicos prematuros y demás yo les diría que ya empezaron a estudiar el estrés desde que se hace fertilización y pinchan con la aguja la membrana del óvulo para fertilizarlo o sea desde ahí empezaron a rastrear el impacto del estrés temprano en los niños el programa infetal el impacto de los factores de riesgo que transmite la madre al niño inútero van a marcar el pronóstico del chico en el futuro entonces con esto uno podría decir bueno me agarré una depresión tal que me tengo que tomar un antidepresivo después de lo que el doctor este me explicó pero digamos nos muestra cómo la red transdisciplinaria tiene que trabajar en esto o sea más o menos yo lo vería como esto el cardiólogo adulto ve a esos padres y deriva a los niños para que el pediatra haga prevención y el pediatra que ve a este niño manda al padre al cardiólogo para que la red trabaje es una red cooperativa esto los chinos lo decían hace 4.600 años atrás mis maestrandos que estudian mecánica vascular siempre ven la diapositiva y resoplan porque les digo que son médicos mediocres porque ¿qué hacemos nosotros? la línea del medio los médicos mediocres tratan de enfermedad antes de que sea evidente detectamos aterosclerosis subclínica pero el ideal del médico superior sería que la enfermedad nos exprese y de eso tratamos hoy en el tema que nos elegimos para la reunión que nos ocupa en el laboratorio vascular no invasivo en el trabajo yo el nombre este asusta uno piensa que es una unidad cerrada y que tenemos un paciente toda una mañana ahí estudiándolo y en realidad es una unidad de estudio clínico acá es más o menos en 2005 cuando empezamos ustedes pueden ver que la base inicial era un ecógrafo nomás y con eso medíamos espesor íntima media la función endotelial la rigidez arterial por velocidad de la onda del pulso y lo hacíamos con un ecógrafo nada más obviamente se fue complejizando agregamos equipos de medición de la presión central para medir la rigidez aórtica y la cardiografía por impedancia para la hemodinamia no invasiva o sea que no es que nos hicimos dependientes de los aparatos sino que sofisticamos y refinamos un poco el estudio del paciente para encontrar los cambios más sutiles en los comienzos de la enfermedad y poder agregar a la estratificación de riesgo yo no estoy suprimiendo la tabla de riesgo clínico esa tabla de riesgo sigue teniendo vigencia pero hay un grupo de pacientes que tienen riesgo indeterminado y en ese grupo es donde yo quiero intervenir para saber y precisar si esta gente tiene riesgo aterosclerótico pues sus arterias ya están con la enfermedad y avanzando o este grupo realmente no pertenece al riesgo de moderado sino que es de bajo riesgo nosotros podemos estudiar el grosor de las paredes de las arterias con mucha precisión en micras prácticamente podemos ver las placas cuánta área ocupan y eso es muy importante probablemente la parte de las placas está un poco lejos para el pediatra porque tienen que tener por ahí una dislipemia muy agresiva o alguna patología genética muy agresiva para ver las placas en los niños pero sí toda el área de rigidez arterial de difusión endotelial puede ser de sumo interés para ustedes o sea que el laboratorio tiene varias unidades una de ellas fundamental es la decografía como habrán visto es prácticamente el pilar el soporte con un ecógrafo podemos hacer todas las mediciones mecánicas Luis Pomposi trabajaba con un equipo tonométrico de presión central y él estaba trabajando en rigidez y velocidad onda de pulso que espero bueno ese proyecto pueda prosperar porque si no llegamos en la difusión endotelial es bueno llegar ya cuando cambia la rigidez de la arteria porque estamos en el paso siguiente al cual después ahí van a aparecer las placas ateroscleróticas y una unidad de hemodinamia no invasiva que a los cardiólogos que están en la sesión por ahí les va a interesar mucho especialmente por los cambios hemodinámicos que tienen los pacientes con alguna patología congénita o con afectación de la función ventricular lo que hacemos en el laboratorio vascular es un ejercicio clínico de estudiar el gasto cardíaco las resistencias periféricas que están en los dos extremos de este gráfico y la rigidez arterial en qué lugar del árbol arterial está el problema o es una aorta muy rígida que tienen pacientes con coartación aórtica después de un kawasaki o sea tienen enfermedades que alteran la estructura de las arterias diferentes por ahí a lo que nosotros vemos en los niños pero en los niños es interesante saber dónde está el problema cuáles son las arterias que están comprometidas y obviamente el proceso de remodelado y de las placas que lo vamos a ver quizás ya en el adolescente avanzado cuando ya ustedes nos los transfieren a nosotros para que los sigamos después de los 16 años cuando calculamos nosotros el riesgo entonces no es una cuestión de una tabla clínica entonces si tiene tal o cual factor tiene riesgo cardiovascular y los bioquímicos del colesterol o la glucosa sino que miramos la carga genética en los chicos esto ya es muy importante porque nos va a dar la carga el genotipo que nos va a dar la vulnerabilidad y la velocidad con que el chico va a desarrollar las patologías y el riesgo cardiovascular tisular como les decía recién la masa ventricular la presencia de proteinuria y obviamente las arterias o sea yo no digo que todo va a girar en torno a la arteria pero atención que es un órgano blanco más y no hay por qué no incluirlo porque ya hoy no hay excusa con la simpleza que hay para hacer las mediciones para que se evalúe el árbol arterial este tema ya había sido tratado para el año 2009 en un consenso muy interesante de la American Heart Association acá está Elaine Urbina Elaine Urbina y la doctora Ampar Lurbe son dos cardiólogas pediatras con una amplísima experiencia en todo lo que es el impacto del síndrome metabólico y las alteraciones vasculares en los niños esas son prácticamente cabezas que guían digamos todo lo que es la investigación en esto Ampar Lurbe es la esposa de Josep Redon un cardiólogo muy respetado por todos nosotros y publican constantemente sobre esto y estas guías del 2009 ya sugerían que se buscara las alteraciones vasculares no invasivas para estratificar el riesgo en niños fíjense que lo que yo les estaba hablando ya en el 2009 Elaine y un grupo de especialistas de Estados Unidos de cardiología pediátrica ya trabajaban en el remodelado de las paredes la rigidez arterial la difusión endotelial o sea que no es que bueno ahora a un argentino se le ocurrió que va a cambiar al mundo sino que esto era serendipity es el pensamiento sincrónico en muchos lugares ya Artery que es la Sociedad de Especialistas de Mecánica Arterial Mundial ya estaba sesionando hacia nueve años entonces aparecen estudios muy interesantes de seguimiento longitudinal de los niños como el Bogalusa y que nos muestran cómo evoluciona el íntima media el desarrollo de placas y el pronóstico que tiene encontrar esto en los niños para el futuro obviamente que en varias regiones del mundo abajo les traje un trabajo hecho en China por ejemplo hay varios lugares donde se empezaron iniciativas de analizar la aterosclerosis precoz y el impacto que tiene en el pronóstico de los niños respecto a la rigidez arterial que yo les contaba que Luis estuvo trabajando con rigidez arterial y hace muchísimo tiempo que dialogamos con él y también estaba algunas de las doctoras que están en pediatría hace un montón de tiempo vienen a los cursos de la sociedad de hipertensión y están en los congresos permanentemente las charlas de mecánica la rigidez arterial es como la hemoglobina glicosilada cuando uno está trabajando con un diabetes la rigidez arterial es la hemoglobina glicosilada de la aterosclerosis vamos mirando la rigidez del vaso y tenemos una pendiente esa pendiente puede ser como ven en este gráfico abajo verde es una pendiente que es ligeramente plana y que es el envejecimiento suave que tiene la mayoría de la población hay un grupo que tiene una pendiente roja que es acelerada y eso ustedes fíjense que este gráfico viene de un artículo de hipertensión arterial de revisión este artículo se publicó en el 2016 y creo que si leen esto por ahora todavía no hay nada que lo reemplace para aprender todo lo que hay que aprender de hipertensión arterial y este artículo en el recuadro que tiene ahí tomando las palabras de la doctora Villa fíjense que en el recuadro de arriba la línea azul pasa a través del cero y sigue porque ellos están abriendo el condicionamiento fetal o sea están hablando de que el problema de la hipertensión arterial empieza antes de que el chico nazca entonces este artículo nos marca que esa pendiente puede venir ya marcada desde eventos que pasan intraútero en el nacimiento prematuro en las agresiones que va a recibir el niño por ejemplo una gran amiga mía en bioquímica la doctora Tomat hizo experimentos en ratas y le sacaba el zinc y esas ratitas si le sacaba el zinc por más que se las repusiera después cuando eran adultas no volvían a la distensibilidad arterial normal las arterias quedaban dañadas y tenían más daño por ejemplo las ratas machos que las hembras la experiencia de la doctora ha sido fantástica pero para mí fue aterrador cuando le digo a Naria y esto es el zinc y todas las cosas que van en los suplementos que hay que darles a las embarazadas y que deben comer las embarazadas que están desnutridas y ese es el impacto que va a quedar en ese programa entonces esa pendiente es lo que tenemos que ir a buscar y es lo que estaba buscando Luis por ejemplo cuando hacía rigidez arterial está buscando al niño que está haciendo la pendiente roja ¿y por qué es bueno eso? porque si yo le quiero cambiar la curva como la vemos en el gráfico que está arriba a la derecha para ganar más vida y vida libre de eventos y si yo lo agarro cuando está allá arriba lo que le voy a cambiar de la curva va a ser muy poquito ¿dónde puedo cambiar yo realmente la historia de esta persona? que a los 20 años a los niños y quizás en los adultos de día mediana podamos hacerlo luego de más de 10 años de trabajo de esto es de lo que estamos hablando cuando hablamos de prevención primordial y de trabajar todos juntos en equipo y por eso es tan interesante la rigidez arterial porque la rigidez va a ser la que va a determinar la pulsatilidad porque el corazón manda el volumen sistólico en arterias que no expanden aumenta a la diferencia diferencial que es lo que el clínico ve en el consultorio y eso impacta en los órganos viscosos como el cerebro y el riñón y lleva al daño de órgano blanco para el deterioro cognitivo a la difusión renal las ondas sobrecargan al corazón y van a la hipertrofia de insuficiencia cardíaca y desgastan la aorta obviamente ¿cómo lo podemos medir? tomamos el Doppler medimos en carótida en femoral un método muy sencillo una cinta métrica y un ecógrafo no hace falta una ciencia sofisticada de la NASA ni nada súper especial obviamente es más chacarera la experiencia que cuando por ahí uno tiene un equipo un poquito más complejo Luis estaba trabajando con un equipo como este es un equipo muy interesante porque tiene sistemas piezoeléctricos que miden la presión en un punto no son como los tonómetros de aplanamiento que son muy difíciles de manejar tiene un muy buen trazado y bienvenidos cuando los pediatras puedan hacer nuestros propios nomogramas para tener los valores de referencia para nuestro país para nuestra población va a ser muy útil eso no digo que no esté hecho porque Alejandro Díaz por ejemplo hizo el proyecto Vela cerca de Tandil en Argentina y tiene las mediciones de los niños pero son niños que viven en el campo o sea si lo comparamos con el cuidarte en la ciudad de Montevideo del amigo Daniel Vía que es un proyecto también en niños vamos a ver que hay diferencias entre los dos valores de presión de rigidez arterial son completamente diferentes porque estos son niños citadinos de Montevideo entonces por eso es tan interesante que podamos hacer mediciones y evaluar el valor del nomograma para la población donde uno está trabajando si saltamos un pasito más hay equipos que se llaman oscilométricos que son tensiómetros modificados estos equipos miden la presión y por lo que se llama ecuación de transferencia calculan esto fue elaborado en los laboratorios de hemodinamia la presión en la aorta entonces nosotros podemos tener qué presión tiene la aorta la presión central la que pensó Rivarrochi que medía cuando inventó el tensiómetro y después se dio cuenta que había una diferencia que estaba dado por el grado de rigidez que tenía la arteria estos equipos también miden a la velocidad a la que rebota la onda con el manguito y vuelve y eso permite calcular también la velocidad de pulso entonces piensen lo fantástico que es esto que la enfermera la secretaria de sus consultorios le coloca el brazalete sigue las normas de medición de la presión arterial y en esa medición ustedes van a tener la presión arterial la presión en la aorta y la velocidad de onda del pulso o sea esto no es una amenaza sino que simplemente decir qué bueno que hay mucha gente joven porque esta va a ser la medicina que van a vivir ellos en el futuro ya en los 61 yo ya a esta altura ya estoy empezando a ser espectador de los cambios que se empezaron a generar en los últimos 15 años de trabajo estas tablas son las tablas de referencia del consenso del que les hablé que lideró Elaine Urbina con la gente de Estados Unidos y empiezan a hacer el primer intento de establecer los valores de referencia para el clima media para la velocidad de la onda del pulso incluso para la presión aórtica central incluso en el 2011 los americanos hicieron cambios muy drásticos en todas sus guías de prevención y se endurecieron en lo que es la búsqueda del factor de riesgo y los niveles de cálculo de riesgo a partir de moderado lo bajaron para empezar los niveles preventivos mucho más temprano porque se estaban dando cuenta de que estaban llegando tarde y el llegar tarde significaba un cargo para el sistema de salud que era muy superior a lo que ellos podían soportar y bueno en esto es en lo que estamos trabajando imagínense si estaban preocupados con esto lo que es Argentina con el sistema de salud como está en este momento cuánto necesitamos una prevención primordial ciprana e inclusiva a partir de ahí establecen todo un algoritmo de diagnóstico y tratamiento de los pacientes que esto lo manejan ustedes están en español y en la mayoría de los países de habla hispana utilizan esta de América o la de los europeos para que ustedes se queden tranquilos los valores de referencia están expresados en homogramas y para niños y adolescentes lo que tenemos que tener es la salvedad de que estos son valores de referencia para niños europeos por ejemplo entonces es muy necesario que hagamos muchas mediciones y celebro que haya una red de pediatras celebro que estén iniciando la caminata por este área porque va a ser muy importante tener una red para tener una muestra suficientemente importante de pacientes para poder establecer estos valores como anécdota estaban haciendo una base de datos de presión arterial central internacional cuando yo estaba en el grupo de Artery el grupo internacional que les conté de expertos en mecánica y estaban haciendo eso y miro el mapa y no había un solo país de latinoamérica entonces les digo ¿de qué intento internacional me estás hablando si no hay un solo país de latinoamérica ahí? y así fue como nosotros no calificamos para entrar pero calificaron los brasileños los mexicanos los ecuatorianos o sea que al final terminó habiendo una muestra de latinoamérica dentro de la muestra que se suponía que era internacional de presión aórtica central una sola advertencia muy rápida cuidado con lo que se mide la presión aórtica central siempre avisen con qué equipo están midiéndolo porque cada equipo tiene un sistema de medición una tabla de referencia y un sistema de calibración y un margen de error entonces es muy importante no es que todos los aparatos miden igual no es que es uno peor que el otro porque todos tienen algún tema que hay que revisar al momento de interpretar los resultados pero cuidado informe siempre con qué equipo fue hecha la medición esta es otra experiencia esta es una experiencia hecha en un grupo europeo hay varias poblaciones que están siendo seguidas en forma longitudinal y acá tenemos los percentilos de la velocidad de onda de pulso en esta población también de un grupo europeo la dirige Paolo Salvi uno de los expertos en presión central de Italia y acá tenemos de vuelta el estudio Bogalusa y el impacto que tiene en la evolución de los niños el espesor mi intimal espesor mi intimal que fue muy discutido durante estos últimos años desvalorizado sacado de las guías atacado de múltiples formas acaba de salir ahora un metanálisis que por razones de tiempo lo removí de la charla pero mostró claramente en 100.000 pacientes con más de 119 estudios que el espesor intima media era un indicador pronóstico muy sensible y reducirlo con medidas antihipertensivas y polipremiantes o antidiabéticos bajaba el riesgo cardiovascular por cada 100 micras un 10% o sea cada reducción del 10% de la espesor intima media llevaba una reducción del 10% del riesgo cardiovascular quería mostrarles este es otro estudio de España en donde también tenemos los valores de referencia de velocidad de onda de pulso esta es una población hispanoparlante latina en donde por ahí tenemos casi digamos la mitad de las raíces nuestras mal que le pese a Luis la otra mitad es italiana pero digamos sería los hispanos los hispanos tienen sus valores de referencia y este es en homenaje a la gente de Uruguay los grandes amigos Daniel Villa Janina Zócalo que tienen el proyecto Cuidarte y tenemos los valores de velocidad de pulso y les recuadré entre 10 y 19 años para una población de niños de Montevideo quizás ustedes trabajan en Garrahan la gente que está en el niño que también estaba interesado en esto estos valores puedan ser muy parecidos a los que ustedes puedan sacar en sus mediciones y transitoriamente hasta que tengan los suyos pueden ser utilizados como valores de referencia un fenómeno muy interesante que en los adultos es muy malo es que la presión de pulso sea muy grande cuando la presión de pulso es muy grande porque la arteria está rígida entonces el corazón impulsa la sangre y las dos presiones se separan por lo tanto eso se llama aumentación y eso es un fenómeno que señala rigidez arterial bueno en los niños si ustedes miden el índice tobillo-brazo les da 1.4 1.5 lo que en un adulto correspondería con arterias con calcinosis o sea arterias rígidas ¿qué es lo que está pasando que mide mal? ¿por qué los chicos tienen tanta diferencial? ellos tienen un fenómeno que se llama amplificación entonces ese fenómeno son arterias muy distensibles entonces la onda del pulso se amplifica en la medida que se aleja por el árbol arterial a diferencia del adulto que encuentra un árbol rígido y arterias remodeladas en la zona de resistencia las arteriolas pequeñitas hacen remodelado concéntrico el niño tiene arterias muy distensibles que amortiguan tremendamente la onda y las paredes arteriales muy elásticas que se expanden con la onda y hace que a la perifería ustedes encuentren una presión arterial diferencial muy grande esto fue en algún momento por los nomogramas estos chicos eran calificados como hipertensos sistólicos aislados y eso dio origen a una ubicua patología que es la hipertensión sistólica espuria bueno esta patología que se parece más o menos al monstruo de la laguna de Lodz Ness que todos lo vieron y nadie la encuentra es un grupo muy selecto de chicos por lo regular son delgados son chicos que tienen la sistólica específicamente elevada la tienen en consultorio y la tienen en el mapa de hecho para hacer diagnóstico de hipertensión sistólica espuria tienen que tener hipertensión certificada por mapa y que no sea un guardapolvo blanco en general la diferencia entre las presiones es grande y generalmente son niños muy delgados altos y lo que tienen es una tremenda amplificación y este es el artículo original de donde sale toda la saga que después trata el tema de la hipertensión sistólica espuria lo que uno ve cuando revisa esta patología o digamos esta condición clínica mejor para no encasillarla en el grupo de las patologías es que en general los estudios fueron empezando a correrse de edad y cada vez fueron estudiando chicos más grandes entonces se fueron a los 20 a los 30 a los 35 entonces ya tenemos chicos cada vez más grandes muchos de ellos son sistodiastólicos muchos de ellos tienen la presión diastólica más alta y de hecho algunos de ellos como se corre la diastólica y la sistólica lo que les sube la presión arterial media y se observó que no es la presión de pulso la que pronostica lo que va a hacer se van a poner hipertensos sino la presión arterial media entonces bueno este dato me parece algo muy interesante porque es en el lugar donde los pediatras tienen un papel muy importante porque esto todavía no consiguió su lugar dentro de las guías digamos en este intercambio que pelean Michael O'Rourke uno de los padres de la mecánica vascular y que les dice bueno esto es una amplificación ahora es un fenómeno inocente no se les ocurra tratarlo a estos pacientes trátenlos con medidas no farmacológicas obsérvenlos y no está demostrado que en realidad esta gente sea patológica a lo que Ampar Lourbe le dice mire ni siquiera incorporamos en las guías del 2016 la palabra hipertensión espuria porque no creemos que eso exista y por el hecho de que no sabemos qué valor pronóstico tiene y qué indicaciones terapéuticas tiene así que para no generar más confusión la sacamos le dice Ampar Lourbe entonces como ustedes pueden ver este es un área de continua revisión y es muy importante que estos chicos sean estudiados con la presión aórtica central para discernir si realmente tienen hipertensión brachial y sistólica y dónde está el patrón que es o de distensibilidad o de rigidez otro área y esto fue algo que fue pedido de Luis que hablar un poco de lo que era la cortación aórtica porque ustedes tienen muchos chicos con la cortación la cortación se corrige los tipos de operaciones van a estar en función del tipo de lesión que esos chicos tienen pero los cambios que producen la hemodinamia de la aorta y los cambios que producen la presión en los varorreceptores es pronóstico luego para esos chicos para el desarrollo de hipertensión arterial este es un trabajo de revisión sobre este tema es un grupo muy pequeñito de pacientes y la conclusión es que los adolescentes que tienen hipertensión después de la reparación de la cortación no solamente tienen la velocidad de pulso más elevada sino que eso va en paralelo con las alteraciones de los varorreflejos o sea la disautonomía va en paralelo con la rigidez arterial este otro trabajo es un trabajo recién salido del horno 2019 han estado trabajando en los pacientes que repararon la cortación aórtica y han estudiado cómo se comporta la velocidad de pulso por la velocidad a la que se traslada la onda con el resonador y el rozamiento de pared ustedes ven los colores ahí azules y rojos marcan la velocidad de la sangre y ven que cerca de la pared es azul de baja velocidad y rojo en el centro eso da el wall share stress o este de cizalla o de rozamiento y la cizalla ustedes pueden ver que es terrible en el área donde está la corrección entonces no es lo mismo que uno ponga un pequeño parchecito y le devuelva el diámetro a la cortación que un paciente que está completamente cortado y lleno de colaterales si ustedes corrigen la cortación prácticamente reemplazando esa excepción de la horta o sea que depende mucho de lo que ustedes hagan ahí del punto de vista mecánico esto que parece que es de Estados Unidos ya lo estuvimos haciendo nosotros acá en Argentina arriba está el estudio de un gran amigo en el hospital de Londres el doctor Kennedy Crickshan que estuvo estudiando la velocidad de pulso con el resonador y nosotros hicimos algo parecido en el centro donde yo trabajo con el insignia lo que pasa que esta es una digamos técnica muy engorrosa correlacionarlo con los equipos no se pueden entrar equipos adentro de la sala del resonador entonces medir la velocidad de pulso con los equipos convencionales y resonadores es bastante complicado de hacer en forma simultánea pero lo que vimos es lo que ya estaba descrito en 1985 de como la velocidad de pulso es más bajita en la horta distensible y se va aumentando en la medida que la horta se vuelve más rígida y tiene más colágeno en distal entonces bueno esto lo traje un poco para que ustedes vean lo que estamos haciendo en rigidez arterial y velocidad de onda de pulso cerrando un poco ya la conferencia no sé cómo estamos de tiempo o sea Luis vos me decís estamos muy bien pero tenemos tenemos tiempo tenemos tiempo ahí está y al final vamos a dejar vamos a dejar para preguntas todo al final excelente excelente bueno entonces ahora voy a entrar en otra área lo de volver al futuro sigue y mucho más vigente acá o sea este fue algo una técnica que empezó a utilizar la gente del italiano y medía el gasto carriaco y las resistencias periféricas ya para los años 70 estaban trabajando con esto en los 80 estaban a pleno con esto este equipo arriba a la izquierda ven la ficha técnica de la NASA porque la gente que bajó en la misión Apolo 11 en la Luna llevaban un equipo prototipo de esto que medía el gasto carriaco obviamente no tenían Holter así que no sabemos la presión que tenía Armstrong cuando correteaba por la Luna pero sabemos el gasto carriaco que tenía cuando hacía eso el equipo mide el gasto carriaco y obviamente si podemos medir el gasto carriaco y yo le mido la presión arterial la ecuación matemática de presión arterial es igual a gasto carriaco por resistencia me permite calcular la resistencia periférica el equipo tiene el nombre impedancia porque usa la impedancia del tórax quiere decir la resistencia del tórax por lo tanto a partir de eso puede calcular cuánto líquido hay en el tórax entonces imagínense que tenemos un GPS no invasivo que mide gasto carriaco resistencias periféricas y el líquido torácico o sea permite triangular al paciente hipertenso y seguir qué está sucediendo sería pasible el uso de cardioepedancia un 30% de la población no controlada diagnosticada tratada no controlada entonces este grupo de pacientes que pueden ser resistentes refractarios o de alto riesgo nosotros con el equipo podemos determinar qué tipo de patrón es el que tiene y adaptar el tratamiento el patrón como vemos hacia la izquierda hipodinámico mucha resistencia que se opone al corazón un patrón hiperdinámico con mucho gasto cardíaco y las resistencias se adaptan bajando y un patrón con expansión de volumen entonces según esto vamos a definir si vamos a usar más vasodilatadores si vamos a metabloquear o si vamos a depresionar de volumen al sujeto cosas interesantes tienen bueno los niños en la medida que desarrollan van aumentando el gasto cardíaco llegan al pico máximo alrededor de los 10 años y después esto decrece con la edad porque obviamente el corazón lucha contra arterias cada vez más rígidas entonces el nivel óptimo de acumplimiento ventrículo y arterias es en la edad del niño y del adolescente y de cuenta esto en el área o sea de cardiografía por impedancia hay un curso que dura todo un día y trabajamos con el equipo y hacemos mediciones y usamos simulación en el último los últimos dos cursos que se hicieron con simulación había pediatras que se acoplaron a la experiencia y fue muy interesante y eso me obligó a investigar qué hay hecho en pediatría y ustedes en pediatría utilizan en el tracto de salida del ventrículo izquierdo el cálculo del volumen sistólico con las dificultades que eso tiene obviamente alinearse con el tracto de salida del ventrículo no es lo mismo con nosotros que se desenrolla la aorta y apunta hacia atrás el tracto de salida del ventrículo es muy difícil de alinearse pero ustedes lo que ven acá es entonces un estudio que correlacionó el típico cálculo de gasto cardíaco en pediatría por ecografía con la cardiografía por impedancia hubo que modificar en los niños un poco la colocación de los electrodos pero lo que pueden ver ustedes en los gráficos a la derecha es una correlación muy estrecha y lo que se usa para cuando uno quiere saber si los estudios son intercambiables es la correlación de Blani-Allman para saber si medición con medición corren dentro de la calle ustedes ven que corren dentro de la calle de menos de dos desvíos estándar por lo tanto ambos métodos son comparables otro de los temas importantes es que bueno los shunt pueden inducir asincronías de los ventrículos en los tiempos de apertura y cierre valvulares y obviamente casi seguro la pregunta va a ir dirigida porque en el niño también fueron todos teledirigidos a usar la cardiografía por impedancia en cardiopatías congénitas yo les diría que por el momento si sabemos que podemos correlacionar muy bien el gasto cardíaco el nivel de precarga que tiene un paciente y las resistencias periféricas y la capacidad de medir los fenómenos de contractilidad de sístole y diástole son comparables con ecografía y con la cardiografía por impedancia como pueden ver acá en este otro estudio esta cardiografía fue comparada en sujetos estos eran niños con enfermedad congénita cianóstica y no cianóstica y ustedes pueden ver que la correlación se mantiene pero están agrupados los chicos con cianóticas están agrupados en el gasto cardíaco bajo o sea que hay que ver qué tipo de patología era la que tenían estos chicos y por qué tenían o sea podían ser ventrículos únicos hasta por ejemplo ser falots muy avanzados o algún otro tipo de patología que obviamente estoy hablando en una población de especialistas que saben de esto muchísimo más que yo así que les pido clemencia al momento de las preguntas sobre las congénitas nosotros hicimos un trabajo en Argentina que correlacionamos lo publicamos el año pasado el cálculo de gasto cardíaco por ecografía con el cálculo de gasto cardíaco por cardiografía por impedancia nuevamente correlación y Blani-Alman nos da que los dos métodos son intercambiables y lo interesante es que el experto que hizo esto Daniel Olano que es un genio un cardiólogo que trabajó mucho en acoplamiento ventrículo arterial que es la relación entre ventrículos y arterias lo tanto más rígidas están las arterias el ventrículo la sigue con más rigidez cuando esto se rompe el sistema cardiovascular entra en ineficiencia y va a la insuficiencia cardíaca para nosotros ya lo agarramos muy avanzado ya en etapas tardías pero sería muy interesante si pudiéramos saber el acoplamiento en los niños en las etapas más tempranas cuando fuimos a la reunión del año pasado en el hospital de niños nos facilitaron un equipo de cardiografía por impedancia y vino un paciente que tenía un ventrículo único con una vena cava en cimitarra un caso extrañísimo y lo que tengo acá es una cardiografía por impedancia ese paciente y podemos ver qué pasa cuando el paciente está sentado que es a la izquierda de la primera flecha roja cuando lo paramos y cuando lo volvemos a sentar o sea estas son experiencias que podría decir son chacareras pero digamos los cardiógrafos por impedancia están en el país hay más de 60 equipos en todo el país haciendo mediciones y estamos esperando por ustedes cuando quieran empezar a trabajar con nosotros para aplicar estas técnicas en la evaluación de sus pacientes así que bueno creo que esto es todo lo que tengo para contarles por ahora y bueno espero poder contestar sus preguntas y quedo a su disposición y les agradezco mucho ¿se escucha? si, escucho fuerte y claro muy interesante tu presentación creo que a muchos de nosotros nos has desaznado con alguna de tu laboratorio específico yo quería en primer lugar ser disparador de alguna de las preguntas para ver si si alguno se suma entonces quería preguntarte como ¿qué papel juega el estudio de la rigidez arterial en la prevención primordial hoy por hoy? bueno un poco a lo largo de la charla traté de contestar esa pregunta generalmente uno trata de ponerse del lado de la audiencia o sea ¿qué querría saber un pediatra sobre la rigidez arterial? lo que les expliqué de la curva lo que les expliqué que estos chicos si están con un síndrome metabólico o si tienen programas infestales favorables son chicos que van a estar en la curva acelerada ustedes con la rigidez arterial tienen capacidad de detectarlo el equipo de rigidez arterial mide el patrón de ondas de rebote que se llaman de aumentación para los viejos como nosotros ya la aumentación está en todos o sea que ya en nosotros no informa nada dependemos de la velocidad de onda del pulso en los niños es al revés o sea los niños probablemente la velocidad de onda de pulso salvo que sea una aorta inmadura en forma de embudo y esté en desarrollo es poco probable que vean BOP patológicas pero cuando ustedes encuentran la aumentación muy importante eso nos está hablando que el chico tiene resistencias periféricas altas entonces la rigidez arterial es un punto que para ustedes va a ser muy importante desde ese punto de vista y el otro es el hipertensio espurio es el chico que ustedes tienen por sus nomogramas que es una hipertensión sistólica aislada y ustedes quieren saber si tienen frente a ustedes un chico que tiene hipertensión verdaderamente o no o sea cuando ustedes miren la rigidez arterial el chico con espuria les va a dar que sus arterias son normalmente distensibles y el paciente que tiene hipertensión arterial les va a dar que tiene sistólica brachial aislada y tiene sistólica aórtica entonces tiene las dos entonces ese es un hipertenso verdadero y bueno era la segunda pregunta que iba a hacer pero pasando a otra pregunta más vos hablaste de hemodinamia no invasiva ¿en quién y para quién? bueno yo les mostré unos gráficos en donde la tenemos ubicada nosotros para los adultos en la hipertensión arterial resistente en la hipertensión arterial severa en la hipertensión arterial que nosotros deducimos un comportamiento en un modo dinámico lo tratamos en consecuencia y el paciente no responde o sea un paciente que tiene un comportamiento anormal esos pacientes son los que nosotros estudiamos con cardiografía por impedancia ¿qué encuentro en el escenario de la pediatría? bueno ustedes tienen con mucha más frecuencia que nosotros las secundarias porque justamente el buen diagnóstico del pediatra es el que hace que a nosotros no nos lleguen las secundarias o sea las secundarias que ustedes ven son muy diferentes a las que tenemos nosotros o sea son secundarias dependen de patologías endocrinas tienen coartaciones aórticas tienen cosas que nosotros los nuestros son tipos gordos con amnés del sueño con alteraciones parenquimatosas renales o sea como pueden ver son dos poblaciones muy diferentes entonces al momento de estudiar al chico que no responde al tratamiento que ustedes instituyeron al chico que ustedes sospechan una hemodinamia desfavorable traté de incursionar un poco en lo que sería estudiar el comportamiento de las congénitas creo que es un área de un potencial de desarrollo enorme le diría ustedes y la insuficiencia cardíaca que por ejemplo los especialistas de insuficiencia cardíaca son extrañamente refractarios a la hemodinamia no invasiva cosa que sería una herramienta fantástica son conductas que no se entienden pero creo que son dos fronteras para la hemodinamia no invasiva espectaculares o sea la pediatría vista desde el ángulo del pediatra y la insuficiencia cardíaca en las etapas muy tempranas cuando el ventrículo se desacopla yo puedo ver que es ineficiente y corregir la ineficiencia bueno Pedro desde ya quería agradecerte tu presentación y si me permitís quería hacer un comentario pediátrico de todo lo que vos dijiste va a ser difícil pero para los pediatras que nos están escuchando digamos de nuestra pequeña experiencia en esto digamos yo creo que todavía nosotros estamos empañadas digamos estamos exponiéndole el pañal al bebé ¿no? en esto a mí me gustaría seguir avanzando por eso de hecho con el grupo que vos conocés de pediatras que están haciendo hipertensión digamos la idea es tratar de seguir avanzando con esto seguir relacionándonos con ustedes seguir aprendiendo de ustedes seguir tomando esta experiencia que tienen para poder llegar a conclusiones mucho más avanzadas a menores edades y quería decirte una cosa con respecto a la hipertensión sistólica aislada juvenil digamos los europeos la tienen en cuenta digamos ya el URBE la pone en el consenso europeo del 2016 mientras que los americanos no hablan de hipertensión sistólica aislada juvenil ella no habla de puria pero si habla de sistólica y nosotros tenemos una gran diferencia a veces que vemos fenotípicamente hablando como vos dijiste es el flaco delgado deportista no fumador sin antecedentes personales de hipertensión arterial que puede ser el espulio pero también tenemos un gran grupo que son los pacientes con sobrepeso y obesidad que probablemente después de los 30 años eso hagan hipertensión diastólica pero cuando nosotros los vemos los vemos como sistólicos y el mecanismo fisiopatológico es completamente diferente en ese caso porque ahí entra tallar la insulina la hiperinsulinemia eso vos como como lo ves en el laboratorio que vos haces tal cual como vos decís la insulina en el delgado se comporta completamente diferente que en el obeso la insulina en el obeso tiene efectos vasoconstrictores o sea tiene un efecto adverso y estos chicos con hiperinsulinemia resistencia insulínica tienen problemas en las resistencias periféricas por eso es lo que vos decís o sea cuando yo miro los supuestos espurios en general la primera cosa que ya no me gusta es cuando están con ligero sobrepeso o obviamente sobrepeso evidente ya directamente ya pongo en tela de duda la espuria antes de medirlo pero la otra cosa que me llama la atención es cuando no tienen una diastólica normal o sea cuando la diastólica ya está un poco alta y de hecho el estudio de Venecia que se hizo mostraba que si vos subís la diastólica y tenés mucha diferencial te sube la media y cuando sube la media esos son los que hacen hipertensión y ese grupo tenía más eventos que los de la presión de pulso la presión de pulso dejó de ser marcador y fue marcador este el estudio Harvest se llama ese y si vos me decís que vi yo en el laboratorio cuando nosotros comparamos los valores de nosotros promedio con los valores de los europeos nosotros en los jóvenes teníamos BOP más alta que la de los europeos en los jóvenes teníamos más porcentaje de pibes en riesgo que los europeos en general entre 3 y 5 veces más porcentaje de riesgo entre los jóvenes y cuando vos mirabas en los viejos los viejos teníamos BOP más baja nosotros y teníamos porcentajes parecidos a los de los europeos en riesgo que había pasado que los que nosotros nos quedaron viejos eran Highlander o sea todos nosotros se habían muerto de edades tempranas o sea lo que nosotros tenemos es un gravísimo problema en los chicos jóvenes de exposición a los factores de riesgo de poca intervención sobre los factores de riesgo la famosa regla de las mitades y que estas etapas tempranas en las que hay que intervenirlas lo antes posible y bienvenida a la mecánica o sea obviamente ustedes son muy bienvenidos porque es ahí donde hay que atacar para que después lleguen a ser adultos sanos si no vamos a seguir teniendo lo mismo vamos a tener la mortalidad de Argentina está en 100.000 muertos por año por enfermedad cardiovascular y desde el 95 que no se mueve si yo creo que también esto del tema del sobrepeso y la obesidad que según la encuesta del ministerio del 2019 ya tenemos un 40% de sobrepesos y obesidad en chicos ha cambiado epidemiológicamente la estructura de las enfermedades en pediatría digamos ya no hablamos de prácticamente específicamente secundario en chicos sino hablamos de mitad y mitad mitad secundario son mitad metabólicos muchos de estos chicos es que tienen hipertensión mirá yo creo que antes del 2000 estaba en un congreso europeo y entré como uno entra acelerado y entré en una sala y estaba viendo las tablas y eran las tablas de obesidad y de factores de riesgo que uno ve siempre y digo me metí en otra vez en una de prevención de nosotros no ¿sabés qué era? era una reunión de pediatría me quedé aterrado cuando veía los porcentajes de obesidad los porcentajes de síndrome metabólico porque lo estaban viendo los chicos o sea eso es gravísimo eso es gravísimo y como te decía cuando hicimos el relevamiento del austral y nos metíamos en las escuelas y vos no podés decir bueno claro estabas en pilar no porque eran mitad y mitad y los pibes uno cada diez no hacían ni extracurricular ni curricular los colegios sacaban las horas de gimnasia los pibes comían espantosamente mal porque cuando vos revisabas cuánto comían de frutas y fibra era horrible comían todo grasas saturadas y además estos pibes pasaban tres horas frente al monitor de la computadora quiere decir tres horas quietos y dormían mucho menos y eso vos sabés que dormir mal o sea la higiene del sueño dormir poco dormir interrumpido acostarse tarde todas esas cosas alteran la fisiología cardiovascular alteran el balance hormonal neurohormonal hacen que sea difícil bajar de peso descontrolan el sistema simpático que producen hipertensión resistencia insulínica trastornos de atención y un montón de impactos negativos o sea todo eso lo tenemos o sea y está bien identificado pero sin embargo el nivel de intervención que tenemos sobre eso es paupérrimo porque te dan cinco minutos de consultorio y los pacientes están apilados ahí afuera y los tenés que sacar a mil por hora para hacer educación y comunicación tenés que ser mago Pedro yo te voy a hacer una pregunta así más simple del clínico de los cardiólogos pediatras clínicos ¿cómo sería el seguimiento de una hipertensión espuria en un niño? ¿cada cuánto tiempo? ¿qué estudios complementarios haría? ¿qué tendríamos que pedirle? lo primero que haría con el con el chico es detectar si realmente es una espuria por mapa y no es un guardapolvo blanco el fenómeno es más frecuente de lo que nosotros pensamos entonces así como hipertensión arterial resistente no se puede hacer diagnóstico si no tiene hecho un mapa en estos chicos es muy importante hacer el mapa y diagnosticarlo realmente que es un espurio bien por mapa una vez que está estudiado ver todo el perfil de riesgo y la genética que tiene mediría la presión aórtica central porque es la que le pone el sello si es espurio o no es espurio o si es un hipertenso real y al igual que en los adultos lo primero que hay que hacer es la intervención no farmacológica y la intervención no farmacológica es en serio no es que bueno en realidad yo no puedo convencerlo al pibe y que querés porque el pertenencia el McDonald's etcétera etcétera o sea hay que realmente conseguir los cambios y eso la verdad que es una pregunta de pediatra clínico yo como clínico de adulto tengo el mismo problema o sea es un problemón donde ellos están en la sociedad en lo que están insertos en globalización y urbanización y lograr que hagan los cambios si yo les tengo que decir yo soy muy optimista de cuando empezamos a hacer mecánica vascular en el 2005 que me dijeron che loco vos le creas enfermedades a los pacientes eso que vos hacés es dibujar humo en el aire y bla 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 me levitaban los estudios no me dejaban hacerlos hoy los estudios se hacen en forma rutinaria los pacientes el padre trae al hijo el hijo trae al padre la gente tiene concepto de prevención y estos chicos yo lo seguiría una vez al año yo lo seguiría con un control exhaustivo miraría la masa ventricular miraría que no tengan proteinuria miraría la estructura arterial hasta donde ustedes puedan llegar y iría monitoreando la presión central si ustedes me dicen lo que yo vi hice un estudio de estos pacientes y en realidad no son tan inocentes o sea toda gente tiene la BOP un poquito más alta tiene el gasto cardíaco desajustado entonces si tiene aorta rígida no está madura no lo puedo saber con un gasto inadecuado estos pacientes hacen la hipertensión citólica espuriosa entonces no estoy totalmente convencido que son espurios o sea es un grupito muy 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 chiquitito el grupo de espurios real 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 que describió Feli así que Mahmoud y Feli así que yo lo seguiría y le pondría todas las medidas no farmacológicas los trataría hasta donde pudiera no farmacológicamente y si encuentro el patrón fenotípico de hipertensión arterial con aórtica alta o alteraciones de alguno de los órganos blancos a eso les intervengo farmacológicamente ¿no? Gracias Gracias Pedro Sí Pedro lo que vos decís es correcto porque Pickering lo describió como vos lo decís digamos él estaba de acuerdo cuando Rur y Feli describen los seis pacientes atletas que los denomina hipertensos históricos espurios pero él se queda con una carta más y te dice bueno estos pacientes hay que seguirlos y de hecho el otro día cuando charlamos el paciente este que compartimos ¿te acordás? que le hiciste el estudio Sí Ese chico tenía este 16 años con una con una presión ártica central normal y era sistórico por mapa y sistórico por en consultorio sin sin daño de órgano blanco pero tenía una BOP alterada que eso me llamó poderosamente la atención Igual ya le digo Cardiff algo algo habla de eso Por eso hay que seguirlos exhaustivamente son pacientes que bueno la prevención llegó para quedarse ya no está más eso de un laboratorio básico un electrocardiograma una palmada en la espalda y volver dentro de 5 años eso ya no existe o sea eso no debería ser eso sería una mala práctica en este momento bueno Pedro estamos en tiempo te agradezco mucho tu molestia y tu gran presentación digamos la verdad que fue muy buena y vamos a seguir en contacto te mando un abrazo grande y gracias por tu participación un abrazo muchas gracias muchas gracias a los dos y no fue una molestia especialmente ustedes saben para un docente es una caricia en el alma ver todo el panel lleno de gente que quiere aprender saber que hay una red de pediatras saber que estamos impulsando un cambio es una caricia al alma así que no es una molestia es un placer es un placer cuando quieran acá estoy bueno te voy a seguir hinchando quédate tranquilo gracias adiós gracias buen día a todos